Castilla y León es Vida patrocina este espacio. A él asistieron embarcaciones de los clubes náuticos del interior de España para medirse, potenciar la náutica en el interior y ver quién se llevaba el gato al agua. Dos días muy intensos, sobre todo para la organización y los participantes, ya que Olo no quiso dejarse ver y lo poco que se dejaba ver, volvía a esconderse. Estamos en la Copa de España de Aguas Interiores, aquí en el club náutico de Ponferrada, en el cual la solicitó el año pasado para cerrarla en este mes de mayo. La excusa de esta regata viene de una razón histórica, que es para promocionar la vela en el mundo del interior, en el mundo de los embalses. Se lleva celebrando muchísimos años y la verdad es que con mucho éxito, porque llevamos más de 20 años celebrando por diferentes sitios, desde Castilla y León, Madrid, Extremadura, Navarra y nada, esperemos que esta organización y esta regata salga muy bien. Bueno, pues esta regata nos la tomamos lo primero con mucha ilusión, con ganas siempre de aprender y con la idea de revalidar título. El año pasado en Abril Galán, en Anillo, conseguimos el título con mi compañero José Enrique Reyes. En esta ocasión no ha podido venir, vengo con Sergio Martín López y con ganas de ganar, como todo el mundo, y bueno, siempre de disfrutar. Esperamos tener una regata divertida, que venga un poco de viento. La expectativa que tenemos desde nuestro equipo es, por lo menos, intentar mantener el subcampeonato que conseguimos el año pasado. Y bueno, el reto, conseguir ganar el Campeonato de España. Estamos aquí en el embalse de Ponferrada, vamos a hacer una regata el Campeonato de España de Aguas Interiores, en el que esperamos ganar al femenino, por lo menos. Tenemos buenas expectativas. Buenas tardes, soy Elena Martínez, tripu del barco de Castilla y León, y bueno, esperamos que haya bastante viento para poder salir y, bueno, intentar quedar lo mejor posible y ganar el Campeonato Femenino. Estamos ahora con María Lamas, que es la medidora del Campeonato de España de Aguas Interiores. ¿Qué tal María? Buenos días. ¿Cómo te tratan aquí en el Pantano? Muy bien, la organización está siendo muy buena y esperemos que sea una buena regata, que está entrando ahora un poco de viento y a ver si se sale de algo. ¿Qué sistema de medición? ¿Cómo hacen las mediciones? ¿A ojo? ¿Convocas a la gente? ¿Cómo haces? Pues en esta regata lo que he intentado es, pues, sobre todo ver los elementos de seguridad que tengan los chalecos, las tapas de los tambuchos, pues, y todo un poco, sobre todo, para el tema seguridad en el agua, que es lo primordial. Después hay algo a favor, que es que ya venimos de estar en la Copa de España, que fue en León, y que entonces la mayoría de los barcos vienen de estar allí y entonces ya tengo la referencia de mis propios sellados de la anterior regata. Vale, muy bien. Pues muchas gracias, María. Encantada. Muy bien, María. Muy bien. Pues no quería hablar. Entre los miembros de la organización de la regata estaba Amidao León, que tenía un convenio de colaboración con la Federación de Vela de Castilla y León para colaborar en el evento. Amidao busca la plena integración social de las personas con síndrome de Down. Recientemente, nuestra asociación, que trabaja por y para las personas con síndrome de Down, pues, ha firmado un convenio de colaboración con la Federación de Vela de Castilla y León, mediante el cual, pues, colabora con la asociación de diferentes maneras. Nos han ofrecido, pues, una pequeña aportación sobre las inscripciones que haya para esta regata y, lo más importante, y es una de las cosas que nosotros trabajamos principalmente, nos han ofrecido un puesto de trabajo durante los dos días de la regata para una de nuestras chicas, concretamente para Andrea, que me acompaña aquí. Me llamo Andrea Herrero Orellana, tengo 20 años, soy mayor y vine aquí a Ponferrada, me he puesto mi trabajo aquí en Ponferrada y muchas gracias por colaborar conmigo y gracias con el apoyo y me siento aquí feliz y me gustaría estar aquí con mi padre, con María y con Marta. Marta está en apoyo conmigo y me acompaña en estos días, hasta el domingo. Me gusta la vela y me encanta mucho y gracias por todo. El poco viento dejaba al embalse de Bárcena literalmente como un espejo. Es difícil ver un campo de regatas con cero de intensidad de viento. La central térmica de Ponferrada era un martirio para todos, ver como el humo de la chimenea que subía vertical horas y horas, tal cual como un náfrago ver el horizonte y ver agua y más agua hundiendo sus pocas ilusiones de salvación. El primer día, a pesar de poner el empeño en la organización y los participantes, se volvían a tierra desilusionados y sobre todo cansados, como así lo manifestaba el comité de regatas. Bueno, primer día, primera jornada, nos volvemos para tierra con cero pruebas hechas. Imposible, después de seis horas en el agua no fuimos capaces de poder ni dar una pequeña salida, porque el viento no apareció en ningún momento y estuvo rolando constantemente, lo poco que hubo. Con lo cual, después de esas seis horas, pues a tierra con cero, de cero. Previsión para mañana, más o menos lo de hoy, y esperemos que, como parece que va a entrar una pequeña borrasca, pues a ver si con ella podemos poder hacer alguna prueba y hacer válida esta copa. Así se ponía en marcha el segundo día, a la espera de lo que dictamine EOLO y aprovechar las pocas ocasiones que se presenten. En este caso, el empeño y la tenacidad de los integrantes del comité, unido a la ilusión de los participantes, pudo ver la luz por los pelos, pero al final hubo humo blanco. El domingo amenecía, con la esperanza de salvar la regata. Había que hacer dos mangas, como mínimo, y la previsión no ayudaba. Había que jugársela y estar muy despierto y ágil para no quedar separado entre racha y pozo de viento. Y aquí fueron unos maestros Manuel Puente y José Ángel Tejerina, con el Castilla León es Vida, junto a los hermanos Iturri, con el Sprint of Pike, los que enseguida tomaron ventaja y empezaron a liderar la manga. Por detrás, José Ignacio Fernández y Sergio Martín, del Phantoms Deportes Inclusivo, los perseguían sin perder mucha distancia. La manga acabó en modo infarto. Manuel y José se hicieron con la victoria, muy pegaditos a ellos José Ignacio y Sergio, que rebasaron los hermanos Iturri en el último tramo. Y en tercer lugar, Cristina Cerqueira y Elena Martínez, con el Castilla León es Vida 2, que también adelantaron al PAN en la última instancia. De nuevo el viento se marchaba y nos quedábamos flotando. El tiempo se acababa y había que salvar la regata. Cuando todo parecía que se terminaba y nos teníamos que marchar, el comité trabajó rápidamente para cambiar las boyas y el recorrido para una segunda salida. Había saltado un nuevo viento. Todo por decidir, se daba comienzo la segunda manga y enseguida la tripulación extremeña se puso a liderar la manga. Por detrás, Raúl García y Domínguez Martínez con el vel abierzo y Cristina y Elena lo seguían muy de cerca. Finalmente, y cada vez con menos viento, los extremeños se hicieron con la segunda prueba y con la victoria final. Con un viento rolón en el último tramo, la pareja juvenil formada por Jorge Cigarrán y Miguel Darrocha remontaron y entraron segundo, con el Castilla y León Mesvida tercero. Con esta remontada y muy de cerca de estos, la pareja Puente-Tegerina se colocaron en tercera posición para acabar segundos en la serreata final. Las dos embarcaciones de Castilla-León segundo y tercero participarán en el Campeonato del Mundo de Polonia, lo que le deseamos muchísima suerte a las dos tripulaciones. Sacar adelante las pruebas y no pudimos realizar ninguna, ha sido el domingo que hemos conseguido, la verdad que con bastante dificultad, hacer dos pruebas para tener la validez de la regata y poder tener campeón. Revalida el título de campeón de la Copa de España de Aguas Interiores, José Ignacio Fernández Ballesteros, de la Federación Extremeña, y luego un éxito por parte del equipo de Castilla-León Mesvida, puesto que Manuel Puente ha quedado subcampeón, Cristina Cerqueira y Elena Martínez han sido terceras y primeras femeninas. Ha sido una regata en la que hemos tenido una participación bastante buena y conseguimos sacarla adelante. Ha sido una regata con la ayuda de la Junta de Castilla y León, con la ayuda del Ayuntamiento de Ponferrada, dar las gracias también al Casino de la Tertulia y a diferentes sponsors que nos han ayudado, con Fruvi, Mutillos Pajariel, nos han dado fruta, nos han dado la comida, nos han ayudado, la verdad, y luego ha sido también una acción y un evento que hemos colaborado con Amidown, la Asociación de Tampijos del Síndrome de Down de León, en la que ha habido una recaudación que hemos hecho para ellos, hemos podido estar aquí también un poco introduciéndose un poquitín y conociendo nuestro mundo y nuestro deporte a la hora del desarrollo de las actividades que vamos a tener al lado del canal. Y en definitiva cerramos la Copa de España de Aguas Interiores y 34 trozos de Castilla y León, con buen sabor de boca. Quedaría primero el Pantos de José Fernández y Sergio Martínez, segundo de Castilla y León es Vida, uno con Manuel Puente y José Ángel Tejerina, y tercero también de Castilla y León es Vida, dos con Cristina Cerqueira y Elena Martínez. Castilla y León es Vida ha patrocinado este espacio. Castilla y León es Vida.